Bienvenidos estimados amigos a esta entrega que vamos a realizar, que vamos a llevar a cabo con la finalidad de que podamos solventar nuestro examen de certificación expert en la parte de Excel. El famoso Mo 201 para versiones 2019, 365. Sean cordialmente bienvenidos a su canal. Fíjate que vamos a estar realizando una entrega en los próximos videos que vamos a presentarte a ti con la finalidad de que puedas prepararte para este examen. También estamos bajo el proceso de diseñar el material para la preparación de WordExpert para que este examen tú puedas tener más prácticas, para ambos exámenes puedas tener más prácticas y así que tu nota y tu resultado sea óptimo. Vamos a iniciar con este proceso de preparación en el cual vamos a enfocarlo en esta oportunidad, en esta primera entrega, para la parte de contraseñas, las creaciones de macros y por supuesto también el inicio de las tablas dinámicas, que son objetivos del examen de certificación modo 101 de Excel. Veamos acá, veamos acá, observemos. Tenemos una plantilla de pago empresarial y la pregunta consiste, la indicación, en colocar la contraseña 1234 para realizar cambios estructurales en el libro. Eso lo hacemos en archivo, en información, en la protección del libro y en la protección del libro vamos a proteger la estructura. Si te das cuenta, este chequecito tiene que estar activo y vamos a colocar la contraseña en este instante. Ok, ya lo tenemos listo. Hagamos nuestro segundo ejercicio. Fíjate que te quiero compartir de que si te gusta este video, pues te suscribas a nuestro canal y por supuesto que actives la campanita de las notificaciones para que cuando subamos un video te pueda avisar que hemos colocado contenido. Veamos el proceso. Vamos a realizar las configuraciones necesarias para evaluar automáticamente las fórmulas cuando guardemos el libro. Este proceso es muy interesante por el hecho de la auditoría de fórmulas que nosotros tenemos acá. El proceso a realizar es en archivo opciones. En este panel del lado izquierdo vamos a hacer clic a fórmulas y lo que nos está diciendo que activemos de manera manual para volver a calcular el libro, las fórmulas, antes de almacenarlo, antes de guardarlo. Vamos a aceptarlo y ya lo tenemos listo. Ya lo hemos preparado. Así que cuando los datos no se van a poder modificar, como lo dice la misma pregunta, pero el proceso que hemos ejecutado, hemos realizado, la estructura de todas las fórmulas que nosotros tengamos se van a utilizar de manera manual. Veamos la parte de macros. Vamos a comenzar con la parte de macros en este momento. Y el primer paso a tomar en cuenta es que te quiero decir que la ficha del programador, antes de que hagas tu examen experto, la tengas habilitada. Que la tengas ahí colocada, como el resto de fichas de trabajo o de menús. Veamos esta pregunta. Vamos a configurar Excel para que las macros del libro aparezcan sin ninguna notificación. Lo vamos a realizar a partir del programador, la seguridad de macros. Vamos a hacer un clic a la configuración de macros y tú tienes que tener habilitado esta sección. Habilitar las macros de VBA sin notificación. En tu examen puede ser que tú tengas cualquiera de estas otras opciones habilitadas, pero tú tienes que hacer un clic acá. A, deshabilitar las macros del VBA sin notificación. Ok, ya lo aceptamos, ya lo tenemos listo. Siguiente proceso, ejercicio 4. Vamos a grabar una macro que filtre la base de datos. Aquí la tenemos. Siempre fíjate que la base de datos esté ordenada. La vamos a ordenar en este momento. Siempre es bueno mantener ordenados los datos. Es una recomendación que realizamos. Y aunque en tu examen de certificación no te lo solicite, realmente tienes que tener una base de datos ordenada. Fíjate bien si la base de datos está ordenada previamente a realizar el proceso. He seleccionado. Datos vamos a ordenar. Ampliemos la selección. Ok, ya los tenemos. Y en este instante vamos a ejecutar la macro en el programador. No me está pidiendo nombre, no me está solicitando método abreviado. Si se guarda en este libro, aceptamos. El proceso es el siguiente. Vamos a seleccionar los encabezados. Ficha datos. Apliquemos el filtro. Pero no lo hemos terminado de aplicar. Vamos a quitar todas las selecciones. Y seleccionemos, valga la redundancia, San Miguel y San Salvador. Ok, ya lo tenemos listo. Detengamos la grabación. La otra macro que vamos a ejecutar es que nos elimine el filtro. Y hay que hacerla. Esto es, macro, la misma pauta. No me pide nombre, no me está solicitando método abreviado. En este libro se guarda. Y vamos a quitarlo en datos, el filtro. Detengamos la grabación en este momento. Acto seguido, vamos a realizar el proceso de, en el botón insertar, los botones de control de formulario. Vamos a emplear este, el botón. Bien, ya lo tenemos acá. Asignemos la macro 1. Botón número 2. Vamos a poner por acá. Y vamos a asignarle la macro 2. Así como lo ves. Te voy a hacer claro en lo siguiente. Si el examen de certificación te indica, ejecute la macro, hay que hacerlo. En nuestro caso no nos dice solamente que hagamos el botón para que las macros se puedan ejecutar. En mi caso particular yo sí lo voy a probar para que tú veas el resultado que se ha originado. Pasemos al paso, pasemos, demos rienda acá, a continuar con nuestro ejercicio número 5. Vamos a grabar una macro que aplique el formato condicional, de tal manera que los registros de este departamento de nuestro país, El Salvador, Sonzonate, tengan un relleno verde. Y luego se va a ejecutar una macro, se va a realizar el diseño de una macro, para eliminar ese formato condicional. De la misma manera, vamos a ordenar la base de datos que nosotros tenemos acá. Hacemos clic a datos, forma ascendente, ampliemos la selección. Y ahora sí, vamos a realizar el proceso de la macro. Grabemos la macro. No me pide nombre, ni método abreviado en este libro. Vamos a seleccionar todos los datos numéricos que corresponden a este departamento del país. En la ficha inicio tengo el formato condicional. Me voy a ubicar donde están las barras de datos, y ahí están las degradadas y el sólido. ¿Cuál de ellas voy a aplicar? En mi caso, voy a aplicar cualquiera de ellas, con tal que sea de tonalidad verde. Tú debes fijarte en tu examen, porque a través de la lectura, tú puedes saber si es un relleno degradado o sólido. Él te lo va a indicar. En mi caso, degradado lo voy a colocar. Voy a detener la grabación. Realizaré en este momento la otra macro. Acá. No me pide nada más. Para eliminar el formato condicional. Inicio, formato condicional, borrar reglas. Borrar reglas de toda la hoja. Detengamos la grabación de la macro. Y luego, acto seguido, muy similar al proceso anterior. Vamos a insertar a través del maletín, a través de este botón, ubicado en la ficha de controles, o en la sección de controles, el botón para su respectiva ejecución. No lo vas a probar, solamente vas a diseñarlo. Acá lo tengo. Y nuevamente, vamos a hacer el otro botón. Te voy a indicar algo. No trates de copiar el botón, o de cortar, sobre todo copiar y pegar. ¿Por qué razón? Porque te estás llevando toda la estructura. Recordemos que son elementos de programación los que estamos colocando acá. En tu examen siempre es necesario que leas, inviertas ese tiempo de comprender, analizar, leer. Él es muy claro al decir que se va a aplicar la macro. En mi caso, lo quiero probar para que tú puedas estar seguro que la macro funciona. Ejercicio 6. Se va a elaborar una macro denominada encabezado. Aquí sí ya me está solicitando un nombre. Vamos a almacenar la macro en este libro. Acto seguido. Este título que tenemos acá, se debe de mostrar a la izquierda de la hoja. En el programador, vamos a ejecutar la macro. Se va a llamar encabezado. Una cosa que te voy a decir, esto en las macros no se permite. Mira. Colocar los nombres, los nombres dejando un espacio. Como cultura general te lo muestro. Ya lo tengo. Se va a almacenar en este libro. Y el proceso que nos indica es en la ficha inicio, que alineemos a la izquierda de la hoja el contenido del encabezado. Vamos a detener la grabación. No me está solicitando botón. Para nada. Y nuestro último ejercicio, ejercicio 7. Es una tabla dinámica. Nos indica que hay que insertar un filtro, una segmentación o un filtro segmentado por zona. Nosotros tenemos acá la estructura, clientes, productos, zona. Para que se muestren los registros del país Honduras. Bueno, lo vamos a realizar en este momento. Y un cordial saludo a todos nuestros amigos de Honduras. Hondureños que nos están viendo, que siguen nuestro canal. Un fuerte abrazo. Hasta Tegu, San Pedro Sula. El Progreso. Lloro, Santa Bárbara. A cada uno de ellos. Un fuerte abrazo. Hagamos este proceso. Vamos a insertar una segmentación. Hacemos un clic. Hago clic a analizar tabla dinámica. Tenemos el filtrado de la segmentación de datos. Y lo está solicitando por zona. Lo vamos a ubicar acá. No me pide colores de diseño. No lo voy a hacer. Pero sí voy a ejecutar el proceso para que los registros de estos vendedores. Esté aplicado al país de Honduras. Y acá lo tienes. Y hemos finalizado nuestro entrenamiento en esta oportunidad. Y esperan nuestra segunda entrega. Te mandamos un fuerte abrazo. Y recuerda algo. Saludos cordiales a todos.